en algo muy lindo. Estabas linda ayer vestida y lookeada. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Me cambia el look, así que... O sea, capaz que es un look que ya queda para siempre? O te gusta ir cambiando y variando? Sí, el pel... A mí me gusta ir cambiando y variando. Mirá. Y bueno, ¿y cómo estás acá ya en Argentina? ¿Totalmente instalada? Estoy instalada, estoy bien. Obviamente que extraño lo mío, mi gente, mis cosas, mi rutina, mi casa. Pero nada, estoy con focus, con fuerza en el baile, aprendiendo de todo, aprendiendo del jurado, aprendiendo del show. Aprendiendo también cuál es el espíritu del show un poco, ¿no? ¿A qué te referís con eso? Y la farándula argentina tal vez es muy diferente a lo que yo venía acostumbrada. Entonces estoy aprendiendo de todos, de ustedes, de los medios, de la gente, de todo estoy aprendiendo. Está buena esa. A ver, ¿cuál es tu primera observación, digamos, con respecto a nosotros? Ya me sumaba. Bueno, la verdad que... No, es un... La verdad que está bueno porque ustedes... Me encanta porque idolatran al artista de ustedes. Me explico, los suben bien arriba y eso está bueno. Y de repente en otros países no se ve eso. Nosotros nos gusta recibir al artista de afuera y ustedes como que le dan pum para arriba al artista de ustedes. Eso está buenísimo, me encanta, son un equipo. Sí. Pero en realidad va, no sé si comparto 100%, porque depende, porque han venido cada uno de acá... No sé, me acuerdo cuando vinieron los actores turcos. ¡Wow! Los actores turcos. Sí. Y hasta uno se quedó en el bailando, después no se lo podían sacar de encima. Yo creo que depende también un poco del momento y de quién, ¿viste? Sí, también, también, sí. Porque en un momento... Lo que pasa es que vos perteneces a un país como el uruguayo, que nosotros creo que más los consideramos como más pares que otra cosa. Entonces, me parece que pasa... Sí, pero nuestra comunidad es muy reservada. Claro. Y no tenemos artistas, pero no tenemos tanto como ustedes, ¿me explico? Entonces sí, hay una gran diferencia. No, pero yo me refiero acá, nosotros la visión, pero tenemos al uruguayo como uno más, ¿viste? No, pues me refiero a que, no sé, viene alguien de México, especialmente las novelas que se consumen acá, y acá te lo van a idolatrar más que cualquiera de los actores nuestros. Pero en el caso tuyo, al ser uruguayo, es como que sos más de nosotros. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, 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 total, total. Y de hecho te digo que pasó, ¿viste? Con los grupos que tenemos, con los grupos de WhatsApp, que nos comunicamos todos, salimos todos. Yo soy una más, ¿viste? Del equipo. Sí. Yo y todos los argentinos, porque soy una más de ustedes, y nos re divertimos, ¿viste? Y realmente encontré amigos en el bailando. Mirá, ¿quiénes son tus amigos? Bueno, tenemos un grupo bien grande, que es Eva, Vargiela, Guido, Kenis, ahora está Romina Malespina, Romina Uri. Están casi todos. No me acuerdo quién más está. Sí, sí, es un grupo lindo, lindo. De mi generación, ¿no? Sí. ¿Y de quién? ¿Viste el grupo? ¿Para qué sirve? ¿Para organizar salidas? Sí, sí, salidas. Ahora el viernes tenemos una comida. Mirá, ¿en dónde? En la casa de Romina Uri. Mirá, mirá vos, Romina. Sí, y ahí en ese grupo la consolaron mucho a Eva, a Vargiela. Pobre, ¿qué pasa, no? Sí, de hecho yo hablé con ella personalmente también, así que, sí. Qué feo lo que le pasó. La verdad... Sí, la verdad que sí. Hasta como hombre, te digo que me dio vergüencita ajena lo que hizo. No tenía por... Sí, sí. Es necesario. Aparte ahora está el rumor que se lo vio con otra chica. Bueno, lo bueno que ella se la nota dulce, pero es una mujer bastante fuerte, entonces, viste que ella también se lo tomó un poco con soda y... Y están también siguiendo lo que ella quiere, sus sueños, ¿no? Sí. Sus proyectos, sus cosas. Y eso es importante. Ojalá, porque más allá de lo que pase, lo que cómo se dio, no nos olvidemos que ellos están casados hace muy poquito tiempo. Y terminar, viste, también una relación de esa manera está... No, es feo, es feo. Pero bueno. Bueno, hablemos de vos. A ver, estos amigos nuevos que tenés ahí en el grupo de WhatsApp, ¿te están presentando gente o no? No, no, yo estoy tranquila, no tengo ni tiempo ni para mirar una película, así que con eso te digo todo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué tanto estás haciendo, digamos, para decir que no podés salir con alguien? Y bueno, entrenamiento, después el baile que tenemos por día, tres horas. Y después yo trabajo también, ¿no? Yo trabajo en la computadora, yo tengo una agencia de marketing, acá estoy dirigiendo todo. Ah, claro. Claro, es cierto que vi ahora compu, podés hacer todo, ¿no? ¿Y cómo marcha eso? Sí, yo tengo un trabajo aparte de lo artístico, que es lo empresarial. ¿Y cómo marcha eso? ¿Pudiste manejar todo de acá? Sí, sí, tengo un equipo grande y bueno, estamos armando agendas, estamos con eventos, ahora ya hace poquito pasó el New York Fashion Week, así que nada, bien por eso. Bueno, buenísimo que te has podido acomodar. Bueno, esas son las ventajas que tenemos. Espero que los invite a alguno de esos eventos, si hay que viajar, si viajas. No hace falta que hay alguien que lo cubra, periodísticamente también. Claro. ¿Viste que todo esto? Tantas cosas. ¿Y qué otras cosas rescatas, digamos, de tu paso ahora por Argentina? Y la verdad que ha hecho un clic en mí, ¿no? Yo contaba el otro día en el programa de Pampito y de Guido que esta estadía mía ha sido como para valorar lo que tengo, para valorar la vida misma, porque a veces nos quejamos tanto de nada y cuando, viste, vemos otra realidad nos damos cuenta de todo lo que tenemos y de todo lo que nos estamos quejando, que es absolutamente nada, a comparación de la gente que realmente está pasando necesidad. En el país, yo como conté, yo colaboré y estoy en algunas causas y justo el día del niño yo estuve en Villa Fiorito ayudando a algunos niños y la verdad que eso fue que me impactó muchísimo. Y, de hecho, ahora yo estoy organizando también otra ida a otro comedor y con Romina queremos hacer algo juntas también porque ella colabora mucho a los comedores. Entonces, es como que ahí yo hice como un clic, me explicó, es como que venía de otra realidad totalmente diferente y ahora es como que, viste, aprende un montón de todo. Mirá que bueno eso. Bueno, contá con nosotros lo que te haga falta para colaborar o por lo menos simplemente mandar el mensaje. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Sí, viste que a veces uno no se da cuenta de cómo vive hasta que ve, viste, otra realidad. Exacto, sí, sí, sí. Y eso fue lo que me pasó. Y la verdad que estoy muy contenta porque es un aprendizaje para mí, es un desafío y toma las cosas de otra manera ahora. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Y te cansa un poco esta vinculación constante con Marcelo Tinelli o lo tomás ya como un juego establecido? Ah, ¿me vincularon? No, no sabía. No, bueno, hacen la previa, hacen con eso. No, no, no es conmigo. Yo tuve un baile solo. Eras vos, la peruana, Coqui. La peruana. Me entendés, ¿quién más estaba? La mamá de Holder. Sí. Al principio sí, como que se jugó un poco con eso. Ah, bueno, porque le gusta joder con todas y la que engancha, engancha. Bueno, a vos no te gustó, no fuiste por ese lado. No, no, viste que no fui por ese lado tampoco. Exacto. Pero, pero, ¿y si te jodieran con eso, cómo lo tomás? Y, no sé, no soy tan actriz para aguantarme esa joda, pero, pero no sé, puede estar divertido, sí, no sé, todavía no sé qué va a pasar esta noche. Ah, claro. Bueno, ya capaz que con ese look, viste, Marcelo ahí se guarda, me estoy perdiendo acá la uruguaya. Bueno, la verdad es un placer saber siempre de vos, saber que podés contar con nosotros, lo que te da falta. Mucha más para esta noche. Bueno, muchas gracias. Ojalá que la rompa. Y próximamente, Pablito, yo te mando un mensaje para contarte cuál va a ser el próximo evento, que estaremos con Romina para organizar algo a beneficio juntos. Dale, cuenten conmigo para colaborar con lo que haga falta, con el programa, con la radio también, ¿no? Cuenten con eso. Y ya saben muy bien que tenés puertas abiertas de la radio cuando ven, cuando quieras. Dale, dale, muchas gracias, un beso para todos. No me chorás. No me chorás. No, 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 vamos, eh, no me afloques, vamos. No, vamos con todo. ¿Qué tema, qué canción haces? Dale, un beso para todos. ¿Qué temas es? ¿Qué tema? Escuchando Fercho. Escuchando Fercho. Escuchando Fercho. No quiero dormir. Bueno, rompe. La del challenge. Sí, sí. Dale, Fer. Manda un beso grande. Cuídate mucho. Ahí está. Bueno, ahí está Fernanda Alsocia preparándose para lo que va a ser tu presentación esta noche. Sí. Hay puntajes bajos, así que con un poquito, ¿no? Te dé un poco. Mirá, no sé si te has dado lo mismo que la vez pasada, un poquitito más. Sí. La rompe, la rompe. ¿Voy a decir que sí? Sí, sí. Vamos, Fer. Esperemos. Descubrí con nosotros lo que realmente vale la pena. Hasta las 20. Pablo Lallus. Que valga la pena. Twitter, Twitter, arroba más. Ciento cuatro siete. Cada vez más cerca tuyo. En Uken, noventa y tres nueve. Más. Más. Ciento cuatro siete. En el mes de mamá, increíbles premios. Telequino vacante. Ciento cincuenta millones de pesos. Un viaje por Argentina. Tour de compras inolvidable. Una casa estilo americana. Un crucero por Brasil. Merecido descanso en spa de lujo. Y si esta semana te toca a vos. Merecido descanso en spa de lujo. Merecido descanso en spa de lujo. Merecido descanso en spa de lujo.